Bueno, muy buenos días a todas y todos siguen ingresando a la sala pero como hoy tenemos una mañana con muchas presentaciones vamos a ser puntuales para poder terminar en horario así que bueno, mientras van ingresando sepan también que tienen apagadas las cámaras y los audios por cuestiones de seguridad, solamente los panelistas tienen habilitados esas funcionalidades pero luego al final de la sesión les vamos a habilitar para que podamos sacar una foto de todo el grupo y además para poder intercambiar y hacer algunas consultas y preguntas a los panelistas, así que les agradecemos poder usar el chat para ir registrando sus consultas haciendo también sus saludos como nos van saludando muchos de los que ya están ingresando en la sala para nosotros es un gusto recibirlos en esta primera videoconferencia que tiene que ver con los desafíos de los sistemas de certificación para América Latina y el Caribe es la primera de tres que van a ser abiertas pero que también forma parte del curso de certificación y reconocimiento de aprendizajes previos que estamos llevando adelante con un grupo de 62 personas de los distintos países de la región que hoy son parte también de esta videoconferencia la propuesta de hoy es conocer en voz de los actores principales de los sistemas de la región algunos desafíos algunas nuevas demandas y también nuevas propuestas que se están llevando adelante para poder dar respuesta a las necesidades que hoy día apremian a la región antes de pasar la palabra y también dar la palabra a Fernando que es el especialista a cargo de este curso y que va a darles ahora la bienvenida queríamos pasar algunos avisos para los participantes del curso bueno como ya saben este curso es un curso que está compuesto por cuatro módulos y en el cual estamos ya cursando el primer módulo e iniciando el segundo por lo cual les queríamos pedir por favor a quienes están un poquito atrasados que hay 12 personas atrasadas de las 62 que terminen de completar la encuesta que tenemos en el primer módulo introductorio y que puedan terminar de presentarse también en el módulo introductorio algunos se presentaron por el foro y nosotros les habíamos hecho la propuesta de presentarse donde dice link a mural como una nueva herramienta también para poder ir incorporando e ir teniendo nuevos desafíos de comunicación con otras herramientas pero bueno también sean bienvenidos los saludos y las presentaciones por el foro pero los invitamos también a poder revisar esa nueva forma de comunicarse y poder poner en su muro alguna información sobre ustedes recordarles que los equipos de trabajo también ya están disponibles en el módulo 1 para que puedan hacer su trabajo sobre el FODA se acuerdan que tienen un trabajo sobre fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que es importante que lo puedan ya tratar de ir terminando porque tenemos fecha de entrega el 26 de mayo y esa fecha se cierra en plataforma y luego de esa fecha no se pueden subir más los trabajos recuerden también que es una persona por grupo que va a poder subir el trabajo y como les decía los equipos de trabajo con todos los correos para que ustedes se puedan intercambiar y llevar adelante la forma que mejor consideren para comunicarse están disponibles en el primer módulo otra información respecto que el módulo 2 sobre los desafíos para la certificación ya está abierto los que leyeron ya todos los materiales del módulo 1 pueden comenzar a leer los del módulo 2 y si se quiere esta vez videoconferencia y las siguientes son como nexo entre el módulo 1 y el módulo 2 que les va a brindar mayor información y también nuevas realidades para poder analizar sus situaciones en sus instituciones y llegar a nuevas propuestas también y de alguna forma complementar los trabajos que ya ustedes venían haciendo a partir de las lecturas recomendadas les comento también para todos que esta videoconferencia se está grabando y que está siendo compartida por Facebook la grabación va a quedar disponible dentro de presentaciones de Sinterfor y a su vez va a quedar disponible dentro del curso junto con las presentaciones de los colegas de la región así que sin más Fernando te paso la palabra para que dices la bienvenida y comenzamos el intercambio con las cinco instituciones que hoy tenemos para compartir sus experiencias gracias 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 Jimena bienvenidos y bienvenidas la verdad nos alegra estoy viendo que ya estamos casi en 120 participantes y de varios países de la región me alegra mucho hay muchas personas que tenemos el gusto de haber conocido en algún otro momento de toda la región prácticamente desde Argentina hasta México vamos a recordarles que hay un grupo de estos 114 que son aproximadamente 62 personas que hacen parte del curso sobre certificación y a quienes refería el mensaje de Jimena en términos de cómo llevamos ese curso adelante y lo que hacemos también para aprovechar y divulgar estas experiencias de las instituciones lo más posible es que estas videoconferencias se hacen abiertas por eso ya tenemos 121 personas participando en sala de manera que bienvenidos bienvenidas haremos lo posible para publicar cuanto antes también los powerpoints que gentilmente las instituciones que van a presentar a quienes les agradecemos desde ya su interés al INA al Infotev al Conocer al Insaforp y me falta una al Intecab por supuesto muchas gracias porque están haciendo la verdad un esfuerzo por darnos a conocer justamente lo que es el sistema pero centrado también en cuáles son un poco los desafíos innovaciones que han puesto en marcha y también esta parte de la atención a la población migrante que es una de las tendencias y realidades que tenemos en la región así que sin más Jimena si quieres nos das tú el orden con quien empezamos les vamos a recomendar mucho por favor trabajarnos en el margen de los 10-12 minutos como queda la presentación y como queremos hacer también un intercambio final para preguntas vamos a progresar al máximo el tiempo así que mil gracias de vuelta Jimena estamos contigo gracias Fernando y bueno como les comentaba Fernando vamos a tener cinco instituciones que nos van a acompañar en el día de hoy LITA el Instituto Nacional de Aprendizaje Infotep de República Dominicana Intecab de Guatemala Insaforp de El Salvador y para finalizar con el Conocer de México a las cinco instituciones les planteamos cuatro grandes preguntas que tenían que ver sobre la primera sobre los rasgos principales de la certificación en su país la segunda sobre las innovaciones del proceso y los avances que pueden identificar la tercera en relación a la respuesta que le han dado a la progresión migrante y refugiados que es un tema que también está muy centrado en el módulo dos y la última sobre los desafíos de su institución o sea que con estos cuatro grandes desafíos también damos la palabra a INA a María de los Ángeles de Rodríguez Salas que es asesora de la unidad de certificación y que por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje nos va a brindar sus palabras muchas gracias María de los Ángeles te paso la palabra a ti muchas gracias buenos días a todas las personas participantes agradecerle a Sinterfol la invitación verdad si gusta vamos a la presentación si la pasamos en pantalla completa por favor se ve si falta la pantalla completa pantalla completa mientras la pongo te pido que si puedes empezar ok ok la unidad de certificación es una unidad adscrita a la gestión rectora del sistema nacional de capacitación y formación profesional de Lina en su sigla Sinafor en pantalla completa Jimena por favor es que ahora es la ley de Mour vaya a ser ya presentación con diapositivas se suele demorar se suele demorar si quieres ir avanzando ahí que en cualquier momento va a pasar el sistema porque es el enlace ok en el contexto jurídico la certificación por competencia estamos amparados al marco nacional de cualificaciones de la FTP de Costa Rica que fue aprobado en el 2016 el nuevo modelo curricular actual fue aprobado en el 2018 este fue diseñado según los lineamientos del marco nacional de cualificaciones amparados a la ley 6868 en el inciso del artículo 3 que habla sobre lo que es el sistema de certificación de competencia esta ley fue reformada para el fortalecimiento de la formación profesional y la empleabilidad y la inclusión social y productividad con la ley 9931 con el reglamento de la ley verdad en el capítulo este cuarto que tenemos acá es todo lo referente al sistema en cuanto lo que es la evaluación la promoción de las pruebas de certificación y el manual organizacional que establece las funciones de la unidad de certificación como ente administrador de lo que es el servicio de certificación de competencias así el modelo establece que es un servicio dirigido a reconocer oficialmente las competencias que posee una persona en una ocupación indistintamente de la forma en que haya adquirido ese conocimiento esa habilidad o esa destreza posterior vamos a ver entonces con la que sigue para ver el esquema de certificación que actualmente rige para Lina se comparte ahí el esquema no no ha avanzado la no ha avanzado el slide ahora ahora sí ok el servicio de certificación tiene tres grandes procesos que es el diseño la fiscalización y la aplicación de las pruebas la fiscalización está en dos direcciones porque nos garantiza la calidad del servicio que se está brindando en cuanto al diseño diseñamos pruebas de certificación a partir de un gran insumo que es un estándar de cualificación debidamente aprobado por la CIS que es la comisión interinstitucional quien revisa y aprueba los estándares también diseñamos a partir de una competencia laboral cuando no existe un estándar debidamente aprobado pero que el mercado exige o tiene una necesidad que cumplir entonces diseñamos a partir de esos dos grandes insumos podemos diseñar pruebas de certificación a partir de una competencia específica o una unidad de competencia como lo vemos ahí desglosado de un estándar de cualificación en cuanto al proceso de aplicación se abre un expediente para cada persona participante de acuerdo al sector productivo en la prueba que vaya a aplicar después de la evaluación se determina si la persona es competente o es pendiente de cumplimiento si es competente se extiende el certificado oficial se le introduce a lo que es o se le ayuda para una inserción laboral por medio de la ANE que es la Agencia Nacional de Empleo si la persona queda en condición de pendiente de cumplimiento se lleva a capacitación para que pueda reforzar esas debilidades que se encontraron durante el proceso de evaluación una vez recibida la capacitación según la ley 6868 le va a permitir poder hacer un segundo intento para el servicio de certificación ese sería el esquema actual con el que trabajamos el servicio de certificación la siguiente el servicio de certificación en el INE es gratuito somos los únicos en el país por certificar competencias la población interesada en los servicios de capacitación y formación profesional tienen la posibilidad de solicitar ayudas económicas especialmente las personas en condición de refugio que necesitan ese apoyo siguiente la oferta activa contamos ahorita con 226 pruebas activas de las cuales 151 pertenecen a una metodología que está en transición por programas y módulos la idea de la institución es tener la oferta activa por estándares de cualificación o competencias laborales actualmente contamos con 75 pruebas en diferentes sectores productivos y los sectores que en ese momento presentan mayor pruebas son salud cultura artesanía comercio servicios y el área de turismo que sale bastante lo que es la prueba de certificación en el área de turismo para reforzar este sector productivo la siguiente en el año 2020 la atención fue de 5.080 personas de las cuales 3.150 fueron hombres 1.930 mujeres de esa población se trabaja con la población de desventaja social en la cual se incluyen la población migrante en este caso se atendieron 643 de las cuales 410 son hombres y 233 son mujeres esto equivale a un 12,7% de la atención de esta población en condición de refugio para el año 2023 en lo que llevamos del año al corte al mes de abril hemos atendido 1.340 personas de las cuales 878 son hombres 446 son mujeres y la población en desventaja social son 152 en total para un porcentaje de un 11,3% al corte del mes de abril la siguiente la población en desventaja social se clasifica dentro de estos encontramos a las personas migrantes que sería para el 2022 atendimos 332 personas en los 12 sectores productivos y 76 llevamos a la fecha con el corte al mes de abril de lo que va del año 2023 la siguiente en los últimos años el INA ha colaborado con diferentes organizaciones para la atención de personas migrantes en condición de refugio hemos trabajado con la fundación Avina Jais Minare Mir ACNUR OIM entre otras ONG a la que le hemos dado el apoyo para atender a este tipo de población el proyecto Avina por ejemplo inició en el 2018 y finalizó en el 2020 nos tomó por sorpresa la pandemia a nivel mundial y al final algunas de las actividades tuvieron que reprogramarse por la situación que estábamos viviendo se tuvieron que cambiar algunos cierres de brechas y algunas capacitaciones para emprendimiento y logramos obtener con esta población certificada que se trabajó en tres sectores o tres pruebas de certificación que fueron albañilería soldadura estilismo y se les benefició a las personas que quedaron en condición de aprobadas para ayudarle a su emprendimiento con equipo de herramientas para ejercer la labor y equipo de protección personal en ese proyecto obtuvieron ese beneficio la siguiente Elina también participó en el proyecto Quito para la atención de personas migrantes en el marco regional de cualificaciones el objetivo era elaborar un esquema de certificación de competencias para la atención de personas migrantes con el reconocimiento de los certificados en otros países de la región que ese es uno de los grandes desafíos nuestros para dar mayor posibilidad de empleabilidad a esta persona que esta población que tanto lo necesita la siguiente en cuanto al reconocimiento a nivel internacional el INA por medio del sector productivo náutico pesquero obtuvo el certificado de homologación con el MOP que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Costa Rica ahora en abril 2023 está muy reciente donde se declaró el centro de formación y capacitación como un centro de formación marítima sus pruebas serán reconocidas internacionalmente por la OMI que es la Organización Marítima Internacional y sus certificados serán expedidos extendidos perdón en inglés y en español iniciamos con el curso de seguridad marítima para los marineros en la zona y se inicia con las pruebas con cuatro pruebas la idea es continuar para darle mayor oportunidad a esta población migrante aquí tenemos ya la prueba de aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios en situaciones de emergencia a bordo de embarcaciones aplicación de normas de seguridad personal y responsabilidad social aplicación de los procedimientos en prevención control y lucha contra incendio y la aplicación de técnicas básicas de seguridad y supervivencia en situaciones de emergencia iniciamos con estas cuatro pruebas y el propósito es ir ampliando hacia el estándar que viene que es el de marineros la siguiente en cuanto a desafíos bueno coordinar con otras entes internacionales la homologación de los certificados por competencias para ampliar la posibilidad de empleabilidad de otros países nuestra idea es que los certificados del INA puedan ser reconocidos verdad y que la persona pueda laborar en otros países con un certificado INA otro de nuestros desafíos la siguiente es la construcción de un catálogo nacional de competencias que ya estamos avanzando ya vamos muy avanzados porque la idea es poder homologar esos certificados y el reconocimiento de estándares con otros países también la automatización de los sistemas institucionales con plataformas más ágiles alineadas hacia una revolución industrial 4.5 y a inteligencia artificial de hecho el INA ha estado participando desde hace varios años en las competencias WorldSkills y cada día tratamos de ser mejores e incorporar otros sectores productivos otro de nuestros desafíos es la alianza estratégica con esas organizaciones así como lo hicimos con la OMI poder trabajar en otros sectores y otras pruebas podemos pensar ahorita con las pruebas de inglés que fueron diseñadas alineadas al marco común europeo y esos serían nuestros desafíos muchísimas gracias por el espacio y estamos a la orden para cualquier consulta muchísimas gracias a ti María de los Ángeles y gracias por tu capacidad de síntesis cumplir con con los tiempos muchas gracias y les decíamos hoy al inicio que pueden ir haciendo sus consultas sus preguntas sus comentarios por chat y al final vamos a habilitar los micrófonos también para poder intercambiar ahora sin más le paso la palabra a Ramona Mejía ella es la directora de validación y certificación del Infotep que es el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de República Dominicana quien también nos va a compartir su experiencia Ramona te paso la palabra a Ramona o se nos se desconectó capaz no la veo no la vemos ahora sí sí está desconectada Ramona bueno entonces si les parece vamos a pasar la palabra a Magui y a Ricardo ellos son de INTECAP que es el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad de Guatemala y Magui Valdés es jefa del Departamento de Certificación Laboral y Ricardo Méndez es exdirector del Centro de Capacitación en Tecnología ambos nos van a contar sobre la experiencia de INTECAP adelante entonces Magui muchas gracias ya tengo la presentación en pantalla no sé si la podemos ver Magui tal vez desactiva la función ahí en los tres puntos de que te de que te muestre a ti para que nos muestre toda la presentación los tres puntos acá abajo de las de la grande porque nos te está mostrando la visión tuya desactivar la visión del presentador esos tres puntitos debajo de la del slide grande si le das click ahí te va a abrir un menú ahí está ocultar vista moderador muy bien ahí estoy listo y ahora si la puedes poner en pantalla completa perdón 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 está en pantalla completa no sé abajo abajo de la derecha de volumen abajo de la derecha f5 f5 o f5 ahí está ricardo es f5 o si quieres adelante que se alcanza a ver en la pantalla no hay problema que pena tanto probarlo y igual se ve Magui no te preocupes ahorita estoy bien no hay problema hay que pena perdón igual comienzo mejor la probamos y no bueno perdón pues muchísimas gracias a todos soy Magui Valdez gracias por la presentación jefe del departamento de certificación laboral y solo aquí estamos a ver cómo la cambio ahí está rasgos principales pues bien no me voy a detener en las comunes actividades que tenemos en todos que es el diseño conforme a la demanda del sector productivo si no voy a platicarles un poquito de las diferencias en el DECAP nosotros hacemos todos los diseños en base a los requerimientos de dos normas primero la ISO 9001 que es el paraguas grande y luego los requisitos de la 17.024 que como ustedes saben son los requisitos generales para los organismos que realizan certificación de persona ahí estamos diseñando toda la documentación de nuestro sistema otra diferencia importante es que todos los servicios de INTECAP tienen costo aunque este es simbólico pues ustedes saben no somos un ente lucrativo básicamente nuestros evaluadores necesitan estar certificados en la norma en la cual van a evaluar eso nos garantiza que son los gallos que dicen ser es la forma más elocuente de poder hacerlo luego pasan a un proceso de capacitación y a un proceso de evaluación que tienen que aprobar también también nuestros evaluadores tenemos un poquito lo que Fernando nos comentaba en la reunión anterior la institución el fuerte de la institución claro es el tema de la capacitación no obstante nuestros primeros insumos para poder obtener evaluadores son claro los expertos técnicos que imparten las clases de capacitación pero si ellos luego se vuelven evaluadores de nuestro sistema cuando hacen el cumplimiento del proceso pero si ellos han capacitado no pueden evaluar al candidato que han capacitado esto tenemos un tema de dos años según nos exige la normalidad en cuanto a innovaciones y avances pues me gustaría comentarles que nosotros tenemos puesta en escena las micro certificaciones lo cual hace nuestros proyectos muy atractivos por ejemplo en el tema de TIC tenemos y ahí vamos a dejar a Ricardo para que él explique con bastante más calidad todo el tipo del sistema de TIC pero las alianzas estratégicas nos han dado la oportunidad de brindar los precios más favorables para la población también hemos con los desafíos claro de la pandemia pues hemos visto la necesidad de expandirnos en otro tipo de sistema como todos ustedes y tenemos a nuestro evaluador atendiendo evaluaciones en línea miren ha sido maravilloso teníamos un poco de de nervios para poder ver cómo poder atender esto y tener las evidencias que estábamos acostumbrados y comenzamos con desafíos complejos por ejemplo el barbero y hemos tenido claro el diseño de los escenarios considerando todas las necesidades de esos escenarios ya controlados hemos participado fuera de Guatemala fuera de fronteras toda Centroamérica y Panamá y hemos estado evaluando también en Estados Unidos precisamente en Los Ángeles y Nueva York hemos llevado este tipo de certificaciones también hemos desarrollado lo que ya es frecuente para algunos las escuelas de formación de instructores pero en el tema de certificación pues nos hemos volcado por aquellas escuelas de instructores de evaluadores sobre todo en los temas que no es tan fácil conseguir evaluadores en el sistema que no están dentro de nuestros servicios de capacitación por ejemplo tenemos los operadores de montacargas pilotos de operadores de grúa y también tenemos nuestra escuela de metodólogos esto nos permite también volcarnos hacia una de las certificaciones de mayor demanda que es la certificación que brindamos a las empresas nosotros lo llamamos la certificación conjunta seguidamente tenemos las certificaciones internacionales pues todos estamos en búsqueda de claro por supuesto ahí Ricardo se va a expandir bastante tenemos un amplio servicio en este tema pero fuera de las tips también tenemos por ejemplo algunas como soldadura de AWS esto es nosotros ya estamos prácticamente por salir y poner la servicio tenemos un 95% ya listos para poder salir y dentro del tema de la formación pues claro el sello que ya muchos de nosotros ya conocemos para poder auxiliar también o darles un upgrade a nuestros participantes de la formación en cuanto a los atención a migrantes hemos trabajado bastante tenemos un proyecto nacional que se llama Guate que incluye donde hemos intermediario en qué es lo que realmente las experiencias significativas que traen nuestros migrantes y que también tengan necesidad nuestros empresarios ha sido un trabajo de mucha sensibilización para que ellos mismos reconozcan todo lo que es el proyecto de la certificación laboral en este tema pues hemos diseñado y adaptado las competencias significativas que han traído sobre todo en Estados Unidos que son las más significativas en nuestro país hemos trabajado más de 10 en el tema de construcción con más demanda en tabla yeso y cielo falso esta ya no me cambió se me trabó vamos a ver si manualmente cambian perdonen ok en el tema de hotelería y turismo pues las demás demandas son las de cocinero de platillos cotidianos no llegaron al estándar de cocinero gourmet por decirles que es una de las estándares que tenemos para la población y pero bien trabajaron muy bien con platillos cotidianos y jardinero también tenemos otro tipo de diseños que ya no atiende solo a los que regresan sino también a los que van y que se van con visas de trabajo temporal H2B y ya hemos adaptado los diseños a los requerimientos de los países y de las empresas que nos los están solicitando por aquí tenemos la demás demanda que son las buenas prácticas para cosecha de frutas verduras y hortalizas como también para la post cosecha estamos desarrollando ahorita con empresas internacionales sobre todo en Canadá el empacador de alimentos y el torrero son aquellos chatitos que se suben a las torres de comunicación y finalmente con este término nosotros tenemos cobertura en todo el país tenemos 22 departamentos que componen nuestro país y tenemos 33 centros donde todos podemos atender el proyecto de migrantes pero hemos sobre todo fortalecido las zonas fronterizas donde hay mayor demanda en las normas que les he comentado con eso me despido y dejo con ustedes a Ricardo muchas gracias May las vamos a dejar de compartir y para si pueden ver mi pantalla no sé si ya pueden ver mi pantalla completa aún no Ricardo no pero si pueden verme mi video a ti te vemos si Ricardo ok ok perfecto bueno nosotros como INTECAP y el centro de tecnologías de información creo que una de las para responder alguna de las preguntas que ustedes habían hecho una de las principales innovaciones fue pues que nosotros alineamos todo nuestro nuestra oferta formativa hacia estándares de certificación internacional es decir todos los servicios de capacitación que nosotros tenemos en INTECAP los alineamos hacia certificaciones internacionales de la industria en el área de tecnologías de información cuáles son estos servicios las carreras técnicas la formación modular y los eventos cortos de actualización las carreras técnicas y la formación modular son eventos certificables en INTECAP generalmente una carrera técnica puede durar de hasta dentro de 6 meses hasta 2 años una formación modular puede pues durar 80 horas hasta 300 horas y hay eventos cortos de actualización técnica de 30 40 60 horas y todos ellos toda esta oferta formativa fue alineada a certificaciones internacionales de la industria que como es que se clasifican estas certificaciones internacionales de industria pues si está la certificación de manejo de producto que son por ejemplo aquellas certificaciones por ejemplo yo quiero certificar en Excel me quiero certificar en PowerPoint me quiero certificar en Autocad me quiero certificar en Photoshop estos son certificaciones de manejo de producto y son reconocidas en la industria de TIC como certificaciones asociadas están para ellos se enfocan en nuestra oferta formativa pues la formación modular y los eventos cortos de actualización y dentro de las certificaciones internacionales están las certificaciones de funciones de puesto que son las funciones de las certificaciones profesionales y en ellos pues nosotros alineamos nuestra oferta formativa en las carreras técnicas si vemos el conjunto nosotros de las certificaciones pues internacionales que son basadas a producto o asociadas nosotros tenemos una gran cantidad de de oferta formativa y certificaciones que le brindamos a nuestros participantes por ejemplo si alguien se quiere certificar en como les decía en word en excel en powerpoint en outlook pues ahí están las certificaciones de microsoft de microsoft must están las certificaciones por ejemplo de autodesk como un autodesk training center tenemos Ricardo sí Ricardo perdona veo que tú en la pantalla pequeñita se ve que estás presentando pero no sé si los demás participantes la ven en grande yo no la logro ver puedes ver ahí arriba donde dice view hay que cambiar y puedes ajá y pones en lugar de gallery pones speaker speaker ah ya te vi estás más grande y ahí se ve al lado tu presentación bueno para todos está bien disculpa la interrupción speaker ajá adelante entonces bueno el como les decía están estas certificaciones de producto que son las certificaciones asociadas que están pues ellos garantizan que la persona puede utilizar un producto por ejemplo si alguien se quiere certificar en estas certificaciones de autocad o de javascript pues ellos estas certificaciones certifican a la persona de que tienen la competencia de utilizar ese producto estas las certificaciones de adobe las de html5 tenemos algunas certificaciones de fortinet de java y actualmente pues algunas otras que si ya van un poco más a las certificaciones de puesto de trabajo sin embargo estas son las certificaciones asociadas son las que certifican a la persona que puede utilizar un producto en específico y hay otro tipo de certificaciones en donde nosotros alineamos nuestras carreras técnicas que son las certificaciones profesionales por ejemplo acá podemos hablar de la certificación de CICIPS por ejemplo la Certified Information System Security Professional esta certificación se lleva a través de varios años hay carreras técnicas nuestras que están alineadas hacia esa certificación y pues ya certifican sobre un puesto de trabajo por ejemplo las certificaciones de DevOps Engineer tanto en la rama de Google como la de Microsoft o la de AWS pero a lo de desde Amazon Web Services son certificaciones internacionales profesionales que sí aunque van a utilizar ciertos productos son certificaciones de puesto y estas certificaciones de puesto pues implican que los participantes o las personas que logran estas certificaciones van a estar generando ciertos ciertos trabajos ciertas funciones dentro de ciertas empresas utilizando esas tecnologías una persona por ejemplo de como en AWS en los Estados Unidos puede estar ganando entre 125 a 200 mil dólares al año están por supuesto las certificaciones de procesos y metodologías ágiles para proyectos como la PMP la Scrum Master que es para metodologías ágiles que son también certificaciones profesionales y hay otras certificaciones y hay muchas certificaciones en sí en el área de tecnologías pero aquí les puse unas cuantas por ejemplo la CCNP y hay una más alta que es la HCI que se para poder ser un HCI un experto en telecomunicaciones pues hay un se reúne un grupo de HCI y únicamente ese grupo de HCI le dan el honor a la persona de convertirse en un HCI es como una comunidad y le llaman a ellos porque solo un HCI puede convertir a otro como HCI y Huawei ahora también convirtió su mayor estándar a través de HCI y eso todo esto se hace a través de examen de certificación con Pearson Vue Pearson Vue es pues una de los entes de certificación más grandes en el mundo sobre todo en el área de tecnologías de información y comunicación y todos esos tipos de certificaciones se hacen a través de Pearson Vue en Intecat pues también tenemos un centro de Pearson Vue y pues esos cómo acceden realmente los migrantes a estas certificaciones pues primero acceden a la capacitación todas las carreras técnicas y cursos cortos después de la pandemia se están brindando en el Intecat de esta manera tal y como nosotros estamos platicando de forma síncrona entonces las personas pues pueden llegar hacia el Intecat hacia la capacitación a través de herramientas de de videoconferencia como estas y pues como es que hicimos aquí voy a agrandar un poquito más esto para que lo puedan ver estas son las certificaciones internacionales si uno quisiera por ejemplo pues trabajar en el área de Big Data acá ¿verdad? entonces uno tendría que tener una certificación de base de datos si uno quisiera trabajar en el área de relevo aumentada o de impresión 3D pues uno tendría que tener certificaciones internacionales que avalen el conocimiento de esa de ese pilar estos son los nueve pilares de la industria 4.0 si uno quisiera trabajar en el área de ciberseguridad uno debería tener una certificación que avale mi conocimiento en el tema de ciberseguridad y es así que pues los nueve pilares de la industria 4.0 nosotros apuntalamos toda nuestra oferta formativa para que pudiesen apuntalar a esas certificaciones internacionales nosotros en el en INTECAP pues si empezamos con las certificaciones internacionales de bajo nivel o las propedeuticas o las asociadas como son las de Word la de Excel la de PowerPoint la de Outlook ¿verdad? todas las de Office eso empezamos en el 2008 y como un árbol pues fuimos creciendo hacia las demás certificaciones internacionales esta es la la mayor cantidad de certificaciones que se que aplique el INTECAP son alrededor de 1800 certificaciones al año que se hacen en distintas tecnologías no solo de nivel asociado sino que a nivel profesional muchas empresas llegan con nosotros a poder a generar su examen de certificación en temas de ciberseguridad en temas de desarrollo de software en temas de nube etcétera y llegan con nosotros a poder certificarse ¿cuál es cuál ha sido el camino del INTECAP durante este tiempo? pues en el 2008 iniciamos con las certificaciones de Microsoft como les comentaba las de Microsoft Office fueron las primeras que nosotros empezamos a hacer de hecho las primeras que vinieron venían firmadas por Bill Gates porque Bill Gates era el CEO en ese entonces y pues eran las primeras certificaciones internacionales después aperturamos la academia de Cisco en el 2009 en el 2011 implementamos las certificaciones de Adobe y de Google Education en el 2015 en las certificaciones de Autodesk en el 2016 implementamos el primer centro Pearson Vue en INTECAP ya para las certificaciones profesionales de alto nivel en el 2017 iniciamos con la implementación de los cursos y de las carreras que están alineadas a la Amazon Web Services en el 2018 implementamos el Security Academy Institute de Fortinet eso en el 2018 en el 2019 iniciamos con las primeras carreras técnicas de desarrollo de videojuegos de relevo virtual aumentada pues implementamos la relación con Unity con Unity Academy como somos un centro autorizado o partner de Unity en el 2020 iniciamos ya pues una relación más cercana con Oracle y con Huawei de hecho con Huawei estamos en procesos de certificación ahorita de instructores para brindar certificaciones en Datacom en 5G y Storage que son tres certificaciones internacionales sumamente requeridas en el área de telecomunicaciones y pues están desarrollando no solo la oferta formativa sino que también el proceso para que las personas puedan llegar a certificarse en este momento están los instructores certificándose en el 2021 pues implementamos la academia de SAP ¿verdad? de SAP Academy es decir todos los contenidos están ahí y de igual manera las personas pueden ir a certificarse al centro TIC en los temas de SAP y en el 2022 pues las últimas certificaciones que se implementaron en tecnologías de información fueron en el área de Technology Specialists pues hace pocos días Pearson Vue reconoció a la INTECAP por su labor de certificaciones internacionales esto lo corté hace un ratito porque era es un anuncio de prensa de Soy 502 en donde el gerente de Pearson Vue y CertiPort se ha congelado hola ¿aló? ¿sí? ¿me escuchan? ¿aló? ¿me escuchan? sí, sí, te escuchan perfecto ok, perfecto bien, imagen ¿verdad? pues ahí nos están reconociendo de las 70.000 certificaciones internacionales que se han hecho en Guatemala alrededor de 35.000 han sido hechas por el INTECAP ¿verdad? entonces es un reconocimiento que el gerente de Pearson Vue dio al INTECAP porque la verdad el INTECAP es una de las instituciones en donde mayor cantidad de certificaciones internacionales está brindando en el área de tecnologías de información es un proceso no solo que lleva el proceso de implementación de oferta formativa alineada hacia estándares internacionales sino que también la implementación de centros de certificación internacional para que el software evalúe y pues yo he estado en pláticas ya con algunas empresas en Estados Unidos que están implementando ya sistemas automatizados de puestos de trabajo para evaluación de competencia entonces nos viene una competencia a todos los que estamos en este tema fuertísimo porque la inteligencia artificial va a evaluar muchos puestos de trabajo va a evaluar muchos puestos de trabajo y van así a poder tener las no solo evaluaciones bajo estándares sino que va a ser todo evaluado con software y la inteligencia artificial incluso puede visualizar si una persona ha aprendido a través de la visualización de la retina o sea vienen muchos avances en los próximos años yo creo que toda esta industria va a ir cambiando así que bueno yo espero que haya sido de compresente la presentación y estoy a sus órdenes por cualquier pregunta muchas gracias muchísimas gracias Maggie Ricardo gracias por compartir todos los avances que han tenido desde INTECAP y muy original también la la presentación volvemos con Ramona entonces ahora que pudo volver a conectarse Ramona Mejía que es la directora de validación y certificación de Infotep de República Dominicana Ramona te pasamos la palabra ahí está compensando a compartir pantalla se ve por favor se ve no en batalla completa pero se ve si puedes abajo a la derecha está el iconito o presentación en batalla completa mientras tú Ramona vas ajustando comento que tenemos las cámaras y los audios cerrados porque es una cuestión de seguridad para las videoconferencias van a quedar disponibles las presentaciones en la página de Sinterfor dentro de presentaciones y para el curso también si se ve Ramona no pantalla completa pero lo vemos si quieres déjame tratar de ver ahí avanzar o agrandar ahora sí ahora perfecto buenos días vamos a tratar en estos diez minutos de compartir las experiencias que tenemos en el infote sobre los desafíos de la certificación de competencia así es que agradecemos a Sinterfor y a todo el equipo y a todos los colegas que están participando el infote es el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional de República Dominicana y nos vamos a centrar en las preguntas de responder cuáles son los principales rasgos que tiene la certificación en República Dominicana y nosotros en el infote tenemos dos mecanismos de ofrecer los servicios de reconocimiento de experiencia laboral uno es la validación ocupacional este el referente son los programas de formación puesto que nosotros somos una institución que tenemos el doble rol el de formar y el de certificar y tenemos la certificación de competencia laboral que se hace bajo un estándar de competencia es muy similar a lo que han presentado los colegas que nos han antecedido ¿cuáles rasgos se caracterizan o son los distintivos del modelo de certificación de competencia que nosotros tenemos? primero es un proceso normado esto quiere decir que tenemos una metodología que es una metodología donde hay procesos estandarizados puesto que nosotros somos una institución que estamos certificada con la ISO 9000 y por lo tanto tenemos que cumplir con una serie de criterios de calidad el proceso es planificado conlleva una serie de etapas desde la planificación la recorrida de las evidencias el acuerdo del plan todo el proceso que conlleva la certificación de competencia de manera que una persona puede saber desde un inicio cuándo inicia el proceso y cuándo termina es un proceso de fácil acceso ¿qué quiere decir? que cualquier ciudadano puede acceder al proceso de certificación siempre y cuando que la persona pueda demostrar que tiene las competencias los servicios nuestros son totalmente gratuitos esa es una facilidad que tienen los ciudadanos de acceder a este servicio es de fácil ágil las personas pueden acceder fácilmente puesto que nosotros trabajamos a nivel nacional actualmente tenemos ocho gerencias regionales con diferentes centros a nivel de todo el país de manera que cualquier ciudadano puede acceder al servicio y es un servicio inclusivo o sea nosotros no tenemos no discriminamos porque sea una persona extranjera sino que pueda cumplir con los requisitos y es un servicio transparente transparente y ajustado a los criterios de calidad nuestro sistema tiene los requisitos de calidad para garantizar que el proceso cumpla con todo lo establecido ¿cuáles innovaciones nosotros se han realizado en los últimos años? bueno en los últimos años nosotros hemos tenido unos grandes desafíos el primer desafío fue la pandemia la pandemia de verdad nos puso a todos en una retrospectiva para ver cómo poder responder a esas necesidades y dentro de esos desafíos tuvimos que dar la atención a la diáspora dominicana en diferentes países la institución no había incursionado en trabajar a nivel de otros países estamos dando la atención a nuestros migrantes dominicanos en otros países y no vimos en la necesidad de atender una población en Estados Unidos con el apoyo del consulado dominicano en Nueva York esas necesidades fue para responder a una demanda de técnico en el área de televisión y eso de verdad que fue un aprendizaje bastante interesante también nosotros nos debemos a las necesidades de los sectores productivos que trabaja el país para como resultante de esa innovación lo primero que tuvimos que hacer fue hacer un proceso totalmente vamos a decir presencial pasar a la modalidad de hacer evaluaciones virtuales lo primero que hicimos fue hacer el montaje de todo lo que tenía que ver con los materiales didácticos en nuestra plataforma institucional virtual que tiene la institución realizar encuentros sincrónicos con los candidatos a que se iban a certificar y luego en la misma plataforma trabajar con los evaluadores cuáles serían configurar la plataforma para poder tener una consigna en base a las evidencias que se necesitaban recopilar de las distintas áreas en las cuales se iban a certificar esas personas y tuvimos que auxiliar también de la tecnología para hacer las grabaciones de manera que esos candidatos pudieran demostrar en su desempeño que si verdaderamente tienen las competencias en la ocupación que se estaban trabajando trabajamos en distintas áreas de televisión edición de video guión camarógrafo maquillista de televisión una serie de áreas y con esa consigna que se le había puesto en la plataforma y las orientaciones del evaluador los candidatos tenían que hacer unas grabaciones y luego ya se revisaban esos productos que fueron generados durante ese proceso de evaluación mediante revisión de lista de cotejo y guías de observaciones en algunos casos luego de ese proceso ya vienen los trámites administrativos que conlleva en el área de registro de nuestra institución para emitir la certificación de manera que a raíz de la pandemia pudimos incorporar esta nueva innovación de poder hacer las certificaciones virtuales y justamente como decía Ricardo de la INPECAP la inteligencia artificial nos va nos está desafiando y por ahí creo que debemos seguir apuntalando ¿qué respuesta nosotros damos a la población migrante? bueno nosotros damos la misma atención que damos al ciudadano dominicano siempre cumpla con los requisitos y los procedimientos para la certificación sin ningún tipo de dificultad o sea que cualquier migrante nuestro puede acceder para eso nosotros le exigimos para la certificación de competencia presentar su copia de su pasaporte cumplimentar una solicitud de servicio que tiene la institución y depositarla en cualquiera de nuestras direcciones regionales a la cual va a someterse al proceso para la certificación de competencia en el caso de la validación presentar también la copia de la cédula o el pasaporte cumplimentar la solicitud y en el caso de la validación tiene que tener una carta que avale la experiencia laboral en este caso nosotros tenemos dos niveles de certificación que es un nivel vamos a decir lo que podría ser un equivalente a una certificación parcial a este caso se le exige un año y si es para un nivel de un técnico se le exige tres años de experiencia de manera que los migrantes pueden tener las mismas posibilidades que un ciudadano dominicano ¿cuáles son los grandes desafíos que nosotros tenemos en términos de la certificación de competencia? bueno uno de los primeros desafíos que nosotros tenemos es la de crear mecanismos flexibles para atención a la población vulnerable en los últimos años la vulnerabilidad ha crecido por multifactores entonces muchas veces nuestros procesos por estar ajustados a sistemas de calidad tenemos que hacer ajustes en las normas y hay la necesidad para esa población vulnerable sobre todo de baja escolaridad nosotros tenemos un gran desafío justamente República Dominicana ha iniciado los trabajos de lo que es un marco nacional de cualificaciones desde el año 2016 y la ley está en el Congreso Nacional y fruto de esa ley la institución trabajó un proyecto que es pruebas de acceso para esas personas que por los niveles de escolaridad no pueden acceder a nuestros cursos también se le está reconociendo las competencias básicas que eso sería después ya en otra mirada de otra reunión poder comentarle más ampliamente lo que es la experiencia que hemos llevado con esas pruebas de acceso en las competencias básicas lectura matemática y escritura de manera que con eso nosotros estamos flexibilizando haciendo pruebas que sea en base al contexto del mundo del trabajo pero tomando en consideración esas competencias y el otro desafío es incrementar la capacidad operativa para atender a la demanda puesto que nuestros recursos son limitados y nos manejamos con recursos que provienen de las empresas y los recursos del Estado y estos procesos tienen un costo y nosotros no el ciudadano no no paga por el servicio por lo tanto tenemos que hacer alianzas estratégicas para poder aumentar nuestra capacidad operativa y el otro es el seguimiento que debemos darle tener un mecanismo de seguimiento de qué pasa con esas personas que han sido certificadas cuál es la inserción laboral qué ha pasado cómo ha mejorado la calidad de vida aunque la institución hace estudios de seguimiento no siempre tenemos la manera de poder localizar con tanta facilidad a esas personas que son que han pasado por el proceso otro desafío es mantener el servicio de la certificación desde la visión prospectiva de lo que son las necesidades del mercado laboral porque como hemos visto el mercado ha cambiado y muchas ocupaciones están desapareciendo y otras ocupaciones están surgiendo de manera que ese es un gran desafío para poder adelantarnos a esas necesidades y poder incrementar la certificación de competencia en función de las empresas y de sus trabajadores la institución lleva dos proyectos de certificación bastante importantes con dos ministerios que es el Ministerio de Medio Ambiente y las áreas de electricidad puesto que son ocupaciones que necesitan tener una licencia para el ejercicio profesional y desde hace aproximadamente tres años nosotros venimos trabajando para que esos técnicos en el país puedan tener las licencias y el mecanismo de la certificación de competencia y el otro es la validez del certificado en los subsistemas de educación puesto que como todavía no tenemos la ley del marco nacional de cualificaciones aprobadas las instituciones de educación no hay el acuerdo para reconocer los certificados y esa es una prioridad puesto que ahorramos recursos y se le da facilidad a los ciudadanos así es que hasta aquí nuestra presentación de responder las cuatro preguntas de manera que muchísimas gracias a todos les dejo los contactos acá y les dejo de presentar muchísimas gracias Ramona gracias por seguirte a las preguntas tan al pie de la letra y por profundizar en los desafíos que tampoco es fácil y es bienvenido también poderlos intercambiar con el resto de los de los participantes bueno ahora le vamos a pasar la palabra a Isafor a María Etel Hernández que es gerente de investigación y desarrollo del instituto salvadoreño que nos va a presentar también su presentación María te paso la palabra buen día este momento comparto la presentación bien mientras les recordamos que pueden ir haciendo sus consultas por el chat que al final de la presentación de los cinco instituciones vamos a dar un espacio para poder dar respuesta a las mismas ya se ve la presentación María ok bueno este es un gusto saludarles muchas gracias a Sinterfort por habernos invitado a participar y presentar lo que es nuestra experiencia en lo que es el tema de certificación de competencias laborales básicamente nos hemos ceñido a los cuatro ítems que nos remitieron ¿verdad? iniciando con lo que son las características de certificación luego que es avance innovación en proceso la atención con certificación a personas migrantes y los desafíos en la certificación bueno mencionarles lo que es Cinsa Forward muchos lo conocerán pero es el ente responsable de la dirección y coordinación del sistema de formación profesional en El Salvador y le ha apostado también impulsando lo que es el tema de certificación por competencias laborales la importancia de la certificación que tiene para nosotros como país en primer lugar es porque esta responde a lo que es a la demanda del sector productivo brindando lo que es un reconocimiento de esos aprendizajes previos o que han sido producidos por formación también facilitando lo que son procesos de inserción laboral facilitando movilidad laboral y el aspecto fundamental que ya mencionaba y este reconocimiento de los aprendizajes previos ya que la certificación viene a darnos un plus ¿verdad? Precisamente en ese sentido de todas aquellas personas que bien han podido estar desempeñando funciones por largo tiempo en diferentes lugares y no tienen un documento que les respalde toda esa experiencia esta también nos sirve como una línea base para la formación a lo largo de la vida y sobre todo dignifica al trabajador las principales características de la certificación en nuestro contexto básicamente hemos enunciado tres la primera es de la que comentaba el reconocimiento de la competencia independiente de la forma en que esta haya sido adquirida especialmente nosotros trabajamos mucho con el tema de reconocimiento de aprendizajes previos y por supuesto también con aquellas que son producto de procesos formativos el segundo aspecto importante que es una característica de nuestro sistema como lo estamos desarrollando es que el diseño de los estándares de competencia surgen a partir de la demanda e interés de los sectores productivos o bien por apuestas estratégicas de país o de organizaciones empresas que estén interesadas en atender digamos ciertos grupos meta y la tercera importante como característica es la certificación que es emitida por el ente rector del sistema de formación profesional es decir de INSAFOR pero con el respaldo del sector toda certificación que se realiza con base a estándares de competencia es INSAFOR el que emite el certificado pero siempre va con el aval de los sectores por ejemplo el de construcción el de turismo digamos entre otros ¿qué avances hemos tenido en certificación por competencia? bueno hemos querido resumirlo aquí en unos ítems bastante puntuales para no tomarnos más del tiempo el primero precisamente es la implementación de proyectos de certificación con sectores que estén interesados esa digamos es una de las características principales que ya mencionaba verdad que nosotros trabajamos con sectores que estén interesados en procesos de certificación y entre ellos podemos mencionar algunos pero que aquí aparecen como construcción farmacéutica alimentos energía entre otros otro aspecto es el número dos que se menciona aquí que son que se establecen alianzas estratégicas para la implementación de proyectos pilotos y aquí se puede mencionar por ejemplo con Swiss Conta que se trabaja con el tema de migrantes el ministerio de economía que se trabaja con ciertos sectores estratégicos que son apuestas de país con Cruz Roja con personas con discapacidad entre a finales de 2020 principios 2021 también se estuvo trabajando y esto en el marco de un proyecto verdad de 4Milenio donde se trabajó lo que es el diseño de la hoja de ruta para la implementación del marco nacional de cualificaciones y digamos hemos iniciado en ese proceso y otro aspecto importante es la conformación de un consejo de coordinación de la educación técnica formación profesional y el aparato productivo y esto precisamente para establecer esos lazos entre lo que es la formación la parte de educación formal y por supuesto con todos los sectores productivos aquí es importante mencionar de que hay otros entes que también pues son parte de digamos de todo este sistema por ejemplo el ministerio de economía por mencionar uno que debería estarse sumando digamos a estas iniciativas porque certificación nosotros lo vemos que no es o sea no es una apuesta de formación profesional sino que son apuestas a nivel nacional de país alguna cifra en otra en certificación que presentamos aquí en cuanto a las inversiones realizadas y las certificaciones que hemos estado trabajando en estos años aquí destaco una iniciativa por ejemplo con lo que es el sector de generación de energía en este caso el proceso de certificación estaba orientado precisamente para dar respuesta a una necesidad de cambios generacionales en donde las personas que estaban desarrollando este tipo de funciones de ocupaciones ya estaban muy por arriba de lo que son en la edad de jubilación y precisamente se requería ese cambio generacional y por tanto pues la certificación en esas ocupaciones en esas funciones productivas y el sector ha visto como respuesta muy importante el tema de certificación que viene a dar una solución muy buena a esta problemática que enfrentaba como ya mencionaba se establecen alianzas estratégicas con proyectos que benefician ciertos tipos de poblaciones objetivo y aquí pues podemos ver una foto lo que es la certificación de una persona migrante retornada y también lo que son personas con discapacidad en donde la certificación definitivamente les agrega un valor y un reconocimiento de todos esos aprendizajes previos y también pues les facilita temas de inserción productiva innovación y en certificación bueno comentarles que nosotros hemos iniciado con lo que es la parte de diseño de sistemas informáticos para facilitar estos procesos de certificación y también en coordinación con entidades como Ministerio de Economía se ha trabajado en lo que son pruebas diagnósticas pero ya como procesos en línea para poder agilizarlo y también digamos acercar esos procesos a los trabajadores que muchas veces no disponen de los tiempos como para estar acudiendo a un centro de evaluación para realizarse las pruebas diagnósticas sino que este es un mecanismo que viene a agilizar este tipo de procesos ahora enfocándonos un poco más en el tema de lo que es migrante nosotros específicamente migrante retornado pero ahí el tema de certificación de competencias laboral nosotros hemos estado trabajando de forma articulada con otras organizaciones aquí se puede destacar por ejemplo la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica OIM Organismo Internacional de las Migraciones y Relaciones Exteriores recientemente pues también se ha estado sumando PONACNUR que se han tenido algunas iniciativas y comienzan a trabajar proyectos con ellos mencionarles algunas cifras interesantes que hemos estado revisando y es que prácticamente en nuestro país más de la mitad de los hogares tiene al menos una persona que vive en el exterior lo que significa un alto porcentaje y el país de destino en primer lugar lo ocupa Estados Unidos ahora qué tipo de ocupaciones destaca según los datos proporcionados en la encuesta de medios de vida básicamente podemos observar de que está construcción seguido de servicios personales agricultura transporte ventas industria digamos por ahí donde anda ese tipo de competencias de estas personas que retornan a nuestro país y que en promedio andan con más de 10 años de experiencia y de aquí la importancia pues en temas de certificación para el reconocimiento de esos aprendizajes previos en el tema de migrantes retornados generalmente un paso inicial que se realiza es la parte de investigación de oportunidad de inserción y esto también de acuerdo a las competencias que puedan tener estas personas si no existen los estándares de competencia precisamente se inicia el proceso de articulación con los sectores y la elaboración de los mismos y por supuesto que los sectores nos apoyan en proporcionarnos trabajadores expertos y finalmente también en brindar ese reconocimiento en los certificados los certificados que se que se se obtienden aparte de llevar digamos lo que es el sello y respaldo de INSAFOR también lleva del sector productivo que lo está emitiendo verdad entonces digamos esa es la forma como nosotros estamos atendiendo a las personas migrantes retornadas con temas de certificación entre las ocupaciones y esto va muy en línea con las competencias que puedan traer estas personas está en construcción y la parte de turismo aquí aparecen algunos ejemplos de electricidad cerámica tabla roca la parte de cocineros recepcionistas de hotel nada menos en estos días se está trabajando con lo que es recamarero y esto se hace con Swiss Contact articulado con el sector productivo que en este caso es Casa Tour y se están dando avances para poder iniciar procesos de certificación en este tipo de ocupaciones en cuanto a cifras nosotros en un estimado esto es un dato a 2022 verdad tenemos migrantes certificados cerca de 477 y la inversión estimada que se ha realizado pues aquí aparece en pantalla y la desagregación por cada uno de los sectores construcción y turismo ahora cuáles son los principales desafíos en la certificación creo que hay muchos desafíos hemos puesto algunos verdad siguiendo las indicaciones para no extendernos en el primero pues tenemos generar el interés y empoderamiento de una mayor cantidad de sectores en la certificación pero especialmente aquellos que puedan generar mayores oportunidades laborales como un segundo desafío precisamente va en la parte de prospectiva verdad que es promover los procesos de certificación en ocupaciones nuevas o que serán más demandadas a un mediano plazo por ejemplo por citar algún ejemplo menciono aquí lo que es el cuidado de personas adultas mayores las ocupaciones verdes digamos entre otras claro que están todas las partes de tecnologías en estos temas un tercer aspecto como un desafío para nosotros es fortalecer las acciones encaminadas a los procesos de certificación de personas migrantes y otros grupos de interés como ya mencionaba están por ejemplo las personas con discapacidad en tema de personas migrantes veíamos las estadísticas y el impacto que esto puede tener un tercer aspecto es impulsar el sistema pero a nivel nacional y el tema de la sostenibilidad de la certificación pero ya vista como un sistema nosotros somos la entidad especializada y rectora de lo que es formación profesional pero sin embargo si impulsamos mucho el tema de certificación para que se pueda ir dando avances en este tema pero consideramos de que a este esfuerzo pues hay muchas hay muchas entidades que también se pueden ir sumando para generar mayores resultados y por supuesto un mayor impacto y en ese sentido pues se menciona el otro que es establecer un sistema donde participen diferentes factores y el tema de los recursos financieros para lo que es sistema de certificación ya que nuestros recursos provienen prácticamente sí de las empresas ¿verdad? pero están enfocadas en formación profesional bueno bueno hasta aquí me quedo con el tema de desafíos como comentaba hay muchos desafíos pero por efectos de síntesis estos son los que hemos considerado para la presentación así que muchas gracias y queda su disponibilidad muchísimas gracias a ti María Etel gracias también por dar respuestas según las preguntas y también por profundizar en migrantes retornados que es un tema que también interesa en la región y bueno para finalizar le damos la palabra a Omar Villarreal del Conocer que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de México Omar te pasamos la palabra a ti muchas gracias muy buenos días ¿qué tal? o tardes no se haya para ustedes voy a compartir la presentación creo que ahí ya se ve y se está avanzando ¿verdad? perfecto bien de manera muy rápida yo sé que pusieron que no explicáramos qué es la institución pero bueno en nuestro caso solamente resaltar que el Conocer en México es la única institución que se encarga de la certificación de competencias exclusivamente nosotros no tenemos procesos de capacitación de formación sino simplemente nos enfocamos a la evaluación por competencias para emitirlas el certificado aquellos que resulten favorables entonces somos una institución del gobierno somos pública del gobierno de México estamos sectorizados también este es un elemento diferenciador a otros países a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Educación y no al trabajo como en la mayoría de los casos y tenemos una participación tripartita que es gobierno de empresas y trabajadores nos encargamos del sistema nacional de competencias para a través de la certificación impulsar la productividad de las personas y la competitividad de las organizaciones este es nuestro órgano de gobierno en donde la presidencia lo ocupa la Secretaría de Educación Pública hay diferentes ministerios del gobierno están las cámaras empresariales más grandes está el sector laboral este es el diálogo social que siempre ha impulsado la OIT y a esto le reporta el titular del Conocer el maestro Rodrigo Rojas Navarrete que también aprovecho para transmitirles un saludo de parte de él y por último por el tema de cómo trabajamos nosotros regimos este sistema nacional de competencias que se compone de dos subsistemas el de la normalización y la certificación en la normalización trabajamos con los sectores productivos para crear comités de gestión por competencia o integrar comités de gestión por competencia que son los expertos de cada sector que tienen una necesidad específica en cuestión de desarrollo de habilidades de competencias con ellos desarrollamos estos estándares tenemos más de 1600 casi 1700 estándares de competencia en funciones laborales específicas que les digo desarrollados con los expertos y con los que tienen necesidad con la metodología del conocer y además otro diferenciador es que nosotros no solo hacemos el estándar de competencia sino que también hacemos el instrumento de evaluación que está perfectamente relacionado al estándar para que sea utilizado ahora sí por el otro subsistema que es el de certificación donde tenemos una red de prestadores de servicio por todo el país que son más de 13 mil puntos de evaluación y con los que hemos emitido más de 3 millones de certificaciones estas red de prestadores son instituciones públicas privadas de educación laborales sindicatos empresariales etcétera que se acreditan bajo toda una normativa con el conocer y que son los responsables de aplicar las evaluaciones obviamente también muchos de ellos ofrecen la capacitación o la formación pero nosotros eso lo dejamos a criterio de ellos donde nosotros entramos con nuestros metodología y modelo de calidad es en la aplicación de la evaluación estos son dos sectores económicos podrán ver están prácticamente todos ahora sí a las preguntas específicas ¿cuáles son los rasgos principales de la certificación? pues esto como les decía buscamos el reconocimiento de las competencias entendidas como el conjunto de habilidades destrezas actitudes y conocimientos que debe tener una persona para realizar una actividad específica laboral tiene como base este reconocimiento los estándares de competencia en el estándar como les decía trabajan los sectores los que saben en cuestión de la necesidad de esta función y esa es la referencia para la evaluación no existen requerimiento de edad el conocer se funda bajo la ley el artículo 83 de la ley general de educación en México que dice que el estado mexicano debe reconocer las competencias de las personas independientemente de cómo se adquirieron y entonces no hay ningún requisito de entrada para una evaluación no se pide ni edad ni ocupación ni grado académico ni experiencia ni nada entonces solamente la persona manifiesta querer tomar la evaluación obviamente hay un proceso hay un diagnóstico se le recomienda a la persona si se le ve en este diagnóstico que es apto o no para salir competente en la evaluación pero es decisión de la persona se deriva de una evaluación práctica los instrumentos de evaluación que están referenciados a los estándares de competencia pues están descritos en términos de desempeños y o productos que debe generar la persona y a lo mejor un apartado de más del 30% del conocimiento para que la persona realmente demuestre la competencia en esa función en situaciones ya sean reales o simuladas de trabajo y el certificado pues cuenta con el respaldo y la validación de la Secretaría de Educación Pública y es válido en todo el país ¿cuáles son las innovaciones y avances que pueden identificarse en los últimos años? pues bueno hemos logrado que el sistema se expanda y esté en prácticamente todos los sectores de la economía pero también hemos llegado a otros sectores que inicialmente no eran o prioritarios o no estaban en el mapa ¿no? en la visión ya que el Conocer se funda en 1995 a partir del Tratado de Libre Comercio donde México abre su economía a la competencia y a la cooperación con Estados Unidos y Canadá y pues busca incidir en la certificación en el sobre todo en la industria en la parte pues de la industria manufacturera en la industria dura ¿no? por así decirlo sin embargo en el transcurso de los años en la evolución del propio Conocer pues hemos llegado a otros sectores como el de la seguridad nacional en cuestión de servidor públicos en el combate a la corrupción en el de transparencia obviamente hidrocarburos pero también salud cultura estado de derecho ¿no? derechos humanos hemos realizado estándares de competencia ya en otros sectores que si bien no inciden de manera directa en el en la cuestión del crecimiento económico si lo inciden de manera indirecta ¿no? entonces estas otras o esta expansión que he tenido que conocer hasta estos sectores es una una referencia de lo que hemos ido avanzando se ha también colaborado estrechamente con la subsecretaría de educación media superior que es el bachillerato en México para incidir de manera directa en la educación dual la educación dual en México tiene ya también muchos años de estarse implementando se ha ido escalando poco a poco que es esta educación que viene sobre todo de Alemania que es plan de estudios en la escuela plan de estudio en la empresa donde donde pone en práctica pero de manera o más bien no nada más pone en práctica sino que también aprende en la empresa lo que ya vio teóricamente en la escuela que no son nada más como prácticas profesionales sino que es todo un plan de estudios que se lleva en las dos partes y entonces aquí hemos desarrollado estándares tanto para los alumnos que van recorriendo sus trayectos técnicos en donde les van enseñando ciertas habilidades pues que esas sean certificadas al final pero también para las figuras esenciales que son los instructores en la empresa que no son docentes que no tienen la formación para enseñar a los demás entonces se crea un estándar para que realmente sí tengan estas habilidades igual para el tutor en la escuela que es una función ya diferente al maestro entonces estas certificaciones pues nos ayudan a poder escalar y dar elementos de calidad a la formación dual que es un tema prioritario para la subsecretaría de educación media superior en este gobierno y en los anteriores también y durante la pandemia pues tuvimos que entrar a este tema de las evaluaciones a distancia o en línea que justamente en un momento habíamos estado como algo pues cuidadoso ¿no? por el tema de la calidad obviamente en la pandemia tuvimos que crear unos lineamientos específicos poder adaptar ciertas evaluaciones para poderla regresar a distancia obviamente no todas las evaluaciones que tenemos en todos los estándares se pueden hacer a distancia pero aquellas que sí pues logramos impulsarlas e implementarlas entonces este ha sido y obviamente mejorando a lo largo del tiempo esto ha sido una de las innovaciones que hemos tenido otro pues estamos colaborando en la Alianza del Pacífico aquí estuvieron en el inicio Jimena invitamos también a Fernando que no estuvo en ese inicio pero ha estado en otras en otras reuniones que hemos tenido en el marco de la Alianza del Pacífico buscamos el reconocimiento y la homologación de las certificaciones en los países miembros hasta el momento ¿no? que son Chile Colombia México y Perú llevamos un gran avance han sido trabajos que hemos realizado desde el año 2020 ahorita justamente estamos implementando el piloto de modelo operativo para el reconocimiento y por otro lado estamos llevando reuniones para delinear los mecanismos de homologación entonces este es uno de las innovaciones y avances que también representa todavía ciertos desafíos pero que se cuenta con un buen avance porque además ha sido señalado por la Unión Europea como un proyecto pionero a nivel mundial y en donde la Unión Europea pretende sumarse una vez que esté terminado entonces creo que es una muy buena práctica un buen proyecto porque pues va a permitir que estas certificaciones de los diferentes países pues ya sean el idioma común para el tema de las competencias que tengan las personas de igual forma lo estamos tratando de llevar a cabo a partir o en el marco del T-MEC del tratado entre México Canadá y Estados Unidos sin embargo allá no existen instituciones de certificación de carácter nacional como lo tenemos en la Alianza del Pacífico entonces allá estamos trabajando pues por sectores por alguna provincia por algún estado entonces ha sido un trabajo más complicado porque no hay esta infraestructura que sí existe en la Alianza del Pacífico y bueno internamente pues siempre estamos buscando la mejor acantina nos hemos certificado y estamos llevando a la certificación ciertos procesos del conocer la norma ISO 9001-2015 La respuesta para la atención a la población migrante este trabajo también tiene algunos años que ha ido mejorándose con el tiempo porque no ha sido fácil ustedes como vieron nosotros tenemos este sistema de competencias que es apto para todos no solo para los mexicanos cualquier persona puede acceder a la certificación tal y como lo vieron sin embargo para la para la atención de personas migrantes tanto migrantes que se quedan en inmigrantes que se quedan en México que venían de paso y que terminan quedándose aquí como para mexicanos retornados de Estados Unidos principalmente pues desarrollamos una iniciativa que se llama México Reconoce tu experiencia entonces hemos tratado de acercar un poco más los procesos de certificación hemos tratado de vincularlos un poco más con el tema de laboral y entonces llevamos algunos números pero no son los que quisiéramos últimamente hemos estado tratando de descifrar en donde está el mayor los mayores barreras para la certificación de los migrantes hemos tratado de impulsar y en eso estamos un convenio con un estado de la república que es Baja California que es donde está Tijuana que es de las fronteras más grandes del mundo en cuestión de tránsito de personas porque justamente lo que veíamos es los mexicanos retornan o personas de Sudamérica o Centroamérica que van pasando se quedan aquí porque se complicó el paso o porque también retornan y llegan hasta aquí entonces en el caso de los mexicanos de los estados que más expulsan por así decirlo personas para buscar trabajo en el extranjero son de los estados del sur Oaxaca Chiapas Guerrero Michoacán por ahí ya hay acercándose al centro Zacatecas entonces y los que más reciben cuando retornan son los mismos porque algunos de ellos buscan regresar a su lugar de origen pero a diferencia de un estado que es Baja California ahí se queda mucha gente que no es de ahí pero tampoco es de los estados que más expulsan entonces en un estudio pudimos ver esa característica y además que vimos que obviamente estos estados del sur que más expulsan y aunque reciben no hay grandes condiciones de empleo entonces pues por eso se fueron entonces y en cambio en Baja California hay una industria muy desarrollada en temas aeroespaciales manufacturera automotriz que en un momento pudiera que está necesitando gente pero con ciertas habilidades entonces estamos buscando que los migrantes que están terminando ahí mexicanos o extranjeros dotarlos de ciertas habilidades que requieran en ese momento las empresas porque si hay una demanda laboral pero muy específica obviamente y entonces tratar de hacer la vinculación a través de la certificación de ciertas competencias y obviamente ahí sí vamos a tener que tener procesos de formación no solamente de reconocimiento de habilidades que hayan tenido en el extranjero porque también se ha complicado el tema de que pues algunos o sea todos los de todos los que regresan no todos estuvieron muchos años algunos regresaron solamente del cruce que estuvieron un mes entonces nosotros también tratamos de reconocer a aquellos que estuvieron algunos años en Estados Unidos generando obviamente competencias en el sector donde se desempeñaban pero también falta hacer esa vinculación laboral real para poder que esta iniciativa tenga mayores un mayor éxito en el tema del trato a los migrantes también trabajamos con el Instituto Nacional de Migración desarrollamos estándares para sus para sus agentes sobre todo los que trabajan en los cruces migratorios del sur para que tengan la aplicación de los protocolos en el marco de los derechos humanos pues de manera correcta y eficiente y pues con el objetivo también de esta movilidad laboral es que estamos trabajando en la Alianza del Pacífico también es para una cuestión de migración solamente ahorrarle a la gente esos procesos de recertificación o reconocimiento porque los certificados ya serían válidos los principales desafíos a futuro pues tenemos que continuar con el posicionamiento de certificación de competencias en el mercado laboral en México que aún así que tenemos muchos años ha faltado penetración en ciertos sectores la colaboración con la actualización sobre todo la implementación del marco mexicano de calificaciones que ya tiene muchos años de haber estado diseñado que se ha revisado otra vez en su diseño tal vez algún rediseño si podemos llamarlo así pero no se ha implementado no depende de conocer depende de otra área pero nosotros impulsamos que esta implementación ya se dé para que estos estándares de buena certificación pues tengan esa validez también para hacer ciertas equivalencias con el sistema educativo incidir en un mayor número de políticas públicas porque hemos como hemos visto cuando hemos logrado que alguna institución haga obligatoria la certificación como un requisito para algo más pues obviamente el posicionamiento es mayor y a ellos les sirve también pues para para generar estándares de calidad en los servicios que presta y trabajar en el marco del diálogo económico de alto nivel con el TME que justamente es lo que les decía un reconocimiento de certificaciones pero tal vez no a nivel nacional pero si claves con el sector o con cada sector o región de esos países y pues adaptar las nuevas tecnologías y metodologías para mantener nuestros modelos tanto de normalización como certificación a la vanguardia por último creo es este que quien gana con la certificación de competencias pues bueno los empleados las personas trabajadoras pues el reconocimiento oficial por medio de la certificación y esto debe llevarlos también a mejores salarios al incrementar la productividad y al incrementar la competitividad de las empresas también ahí es la ganancia de ellos debe tener mayores utilidades y el país gana también incrementar los niveles de satisfacción de las personas pero a través de la productividad y la competitividad no solamente pues de basados en algún decreto sino que tiene que ir acompañado de que las personas sean más eficientes en sus trabajos bien ah el último es cómo se tiene certificado digo es una manera muy este resumida pues la persona busca el estándar en que se tiene que certificar o quiere certificarse en esa misma en nuestra página el estándar está referenciado al prestador que tiene acreditado ese estándar ahí lo contacta realiza su proceso de evaluación y se expide el certificado eso de manera muy resumida tiene otra mente detalles y elementos de calidad que no vamos a entrar gracias muchísimas gracias Omar gracias también por dar respuesta a las preguntas bueno vamos más de una hora y media tenemos algunas respuestas que ya las panelistas y los panelistas fueron realizando por el chat y le fueron dando respuesta escrita también desde las instituciones pero hay alguna que se repite Fernando si te parece capaz que le hacemos a Ricardo sobre la evaluación virtual que es algo que ha surgido desde distintos ángulos y es una nueva realidad que han enfrentado las instituciones no sé si Ricardo está por allí y nos puedes comentar brevemente los desafíos que implica claro claro bueno a través de Pearson Vue y de CertiPort si se habilitaron las opciones para que pudiésemos evaluar de forma de manera virtual bueno los centros de evaluación todos tienen cámaras todos están conectados al internet y tanto Pearson Vue como CertiPort puede llegar en cualquier momento a visualizar si realmente se están cumpliendo con los estándares para ingreso a los exámenes de certificación entonces espero que algún día todos puedan llegar al INTECAP pues hay cubículos específicos donde hay ciertos protocolos para ingresar en donde se deja todo lo necesario ¿verdad? todos se dejan celulares se deja todo afuera las personas firman de que si pues en un momento se nota que la persona pues tiene un algún no sé aquí en Guatemala le decimos chivo no sé cómo lo dicen en otros lugares pero pues copia en Colombia copia de algo lo entendemos la ayuda pequeña papelito detrás de la corbata papelito detrás de la corbata entonces que le automáticamente pues queda fuera que es lo importante también o sea que estos mismos estándares se aplican en los mismos centros de certificación en todo el mundo entonces una persona puede recibir la capacitación en el INTECAP y puede ir a México puede ir a República Dominicana puede ir a no sé a Ginebra en Suiza a pasar el mismo examen de certificación y va a ser exactamente el mismo examen bajo los mismos protocolos entonces todas las evaluaciones de formación en tecnologías de información o sea todas las evaluaciones de certificación en tecnologías de información desde el principio han sido virtuales lo que cambió durante la pandemia es que pues cada vez que alguien llega a certificarse pues entonces se hacía una desinfección y todo el proceso porque iban a utilizar la misma máquina verdad y todo eso eso es lo que cambió pero las generalmente las evaluaciones de certificación de software ya sean puestos de trabajo que se tienen en el INTECAP que nosotros damos o de certificaciones asociadas se hacen a través de sistemas de información verdad entonces la persona digamos yo me quiero certificar en CCNA me llevo al centro de certificación me identifico hago la firma dejo todo en unos lockers afuera entro solo al cubículo hay cámaras por todos lados viéndome y entonces empiezo pongo mi clave me descarga el examen de certificación con preguntas aleatorias y con ejercicios aleatorios con simulaciones aleatorias y tengo que resolver cada uno de esos procesos importantísimo o sea primero un examen de certificación internacional en estas áreas realmente tiene una validez de tres años o sea si me logro certificar solamente pues dura tres años no es como una licenciatura o un bachelor degree que nosotros bueno se saca y prácticamente toda la vida tienen el mismo título ahora no la certificación internacional es de tres años y si la persona la logra ganar pues en tres años debe certificarse nuevamente porque la tecnología va cambiando y el estándar va cambiando ahora entonces es así como se manejó en pandemia exactamente igual solo que con protocolos de de seguridad para vigilizar los ambientes de certificación eso es en el caso de TIC ahora en el caso de otros tipos de certificación pues yo dejaría Maggie ahí la respuesta muchas gracias solo me gustaría puntualizar porque creo que el tema si estaba muy importante dirigido a muchos de los temores que enfrentamos quienes diseñamos este tipo de certificaciones y en el caso de Guatemala hemos trabajado como les comentábamos fuera de nuestras fronteras y la mayoría de las evaluaciones que nosotros celebramos de certificación laboral las hacemos en empresas entonces en el tema virtual para nosotros hay una práctica que fuera de virtual o no virtual hacemos siempre antes de iniciar es una revisión de las condiciones necesarias previas a la evaluación en este caso los evaluadores han sido capacitados para que puedan puntualizar sobre estos temas específicos con mayor énfasis me refiero a dónde vamos a colocar las cámaras que van a poder estabilizar hay una comunicación fluida todo el tiempo con el evaluador y el candidato que se está evaluando para la certificación sobre todo en el tema de hacer que por favor la cámara hay una cámara posicionada tenemos un teléfono hemos visto luz hemos visto ancho de línea de banda de internet etcétera etcétera y todos los escenarios han quedado ya estandarizados para que podamos ir manejando las cámaras y las evidencias poder ser controladas claro que el escenario estándar tipo va cambiando de acuerdo al escenario que se presente pero esos requerimientos deben de cumplirse para poder iniciar el proceso y que la comunicación entre el candidato y evaluador se pueda y podamos ir evaluando las evidencias que van presentando referidos muchas gracias gracias por la respuesta Fernando te paso la palabra a ti si quieres hacer un cierre bien yo creo que solo a manera de resumen y también por algunas preguntas uno podría pensar que primero que la certificación está extendida en la región en distintos modelos algunos habrán echado de menos que no tuvimos Chile Valora por ejemplo que es el otro órgano especializado o el SENA que también es un gran certificador esto está en la próxima semana en la próxima videoconferencia van a estar Chile Valora y el SENA a su vez una experiencia más concentrada en el tema migrantes les pedimos a Chile Valora y al SENA que nos mostraran un poco más en detalle lo que han sido sus avances en esto junto con el proyecto mismo de que atiende migrantes en América Latina el proyecto Lazos desde Lima lo otro es que el conocer fue creado como un órgano tripartito que maneja esos dos subsistemas el de normalización y el de certificación y ha sido prácticamente una fuente de inspiración para toda la región desde el año 96 ahora mismo que volvíamos de Panamá encontramos que casi la ley de INADE reproduce textualmente el sistema de normalización y el sistema de certificación encontramos también un tema que es la escala el tamaño no podemos esperar grandes cifras anuales las cifras de formación suelen ser mucho más grandes que las cifras de certificación lo que si podemos encontrar es sectores muy bien atendidos sectores específicos como puede pasar con el turismo en Dominicana como puede pasar con las certificaciones tecnológicas en INTECAP como puede pasar con algunas certificaciones específicas que nos mostró INA o INSAFOR también se está viendo que esta es una estrategia que da muchos resultados cuando se focaliza o bien en poblaciones vulnerables o bien en áreas sectoriales que tienen una alta demanda eso también ha sido notorio en los casos de conocer otro desafío que creo que se puede marcar es el de la articulación con la educación la palabra marcos de cualificaciones apareció varias veces y el gran desafío que tenemos en las regiones como los certificados que pedimos INA Infotep INTECAP conocer pueden ser de algún modo valorados para continuar en los estudios de la educación formal ese sigue siendo un pendiente con los marcos de cualificaciones hay una promesa de solución al igual que la hay para los migrantes en el reconocimiento internacional de sus certificados sin embargo curiosamente las certificaciones internacionales están siendo una especie de pasaporte internacional como nos lo decía los amigos de INTECAP Ricardo y Maggi esas certificaciones automáticamente son reconocidas porque tienen el mismo estándar en tantos países como los que se usa el respectivo certificado y por último quisiera enfatizar el tema de los migrantes ese es un tema que está presente en todos los países América Latina tiene una gran digamos en este momento movilidad no sólo como se mostró de países que de algún modo generan migración como es el caso de Venezuela que según las cuentas hay más de 7,8 millones de venezolanos refugiados o que han abandonado su país sino también en el caso de los refugiados que vuelven los migrantes digamos reinsertados o regresados a su país de origen que también está como nos lo mostró INSAFOR siendo una excelente experiencia para atender este tipo de población yo creo que ahí nos llevamos como cinco ejes el de la escala el del financiamiento que no lo había mencionado pero también el financiamiento es un punto las instituciones de formación suelen hacer certificación sin costo como lo planteó el INA como lo planteó el Infotep pero también hay unos certificados que están costando los del conocer tienen un costo por supuesto los de INTECAP que están asociados a certificaciones internacionales tienen un costo entonces allí tenemos una mezcla entre qué tanto se puede hacer con una política pública en certificaciones al alcance de todos gratuitas y qué tanto de pronto generar subsidios públicos para que la gente pueda tener más acceso a los certificados que son cobrados y por ahí tendríamos entonces una excelente digamos resumen vamos a colocar estas presentaciones en la página web de Sinterfor les agradecemos la verdad muchísimo Ricardo ahí nos hizo una excelente demostración de cómo el Prezi que creo que fue el que usaste se puede colocar allí en la presentación hay una encuesta en este momento abierta por favor llénenla con estas dos tres preguntas en realidad muy cortas para que nos digan qué les pareció de dónde se enteraron y tal por favor tómense ahí la molestia de contestarla y como les decíamos vamos a seguir con los participantes en el curso trabajando pero también con todos los interesados en este tema de certificación los esperamos en la próxima semana con el eje puesto en certificación inmigrantes y después más adelante ya a mediados de junio vamos a tener un poco lo que fue el abrebocas con la presentación de INTECAP de vuelta y de los que refirieron mecanismos de inteligencia artificial y mecanismos de tecnologías digitales aplicados a la certificación ahí tenemos una presentación de cómo el Centro Europeo de la formación profesional el CDFOB que es un pariente digamos lejano de Sinterfor el pariente rico suelo decir yo está estudiando el tema de las certificaciones electrónicas o los e-certs como se suele llamar en inglés o electronic badges también se le suele decir y cómo hay toda una confluencia entre estas certificaciones internacionales que a veces incluye información a veces solo certificación como lo preguntó alguien y los procesos formativos que conducen a las certificaciones y un concepto nuevo que está apareciendo que es el de micro-certs o sea micro-certificaciones pequeñas certificaciones que se pueden acumular y que pueden generar itinerarios formativos todo eso lo vamos a ver en esa presentación ya la última parte del curso les sigo insistiendo por favor en que nos contesten a las preguntas ya tenemos bastantes respuestas pero todavía no llegamos a las 80 casi 90 es fácil ahí coloquen sobre la sobre la pregunta y nos dan el sí o el no o la categorización o cómo se enteró del evento eso es todo de mi parte un agradecimiento muy muy fuerte a nuestros colaboradores de siempre ahí a Ramona en Infoteva a Omar en el conocer a Ricardo y a Maggi también allí en el Intecaba Marietel en el Insafor con nuestros queridos amigos salvadoreños y a los colegas de INA también de Costa Rica que estuvieron por aquí desde el comienzo en la presentación y nos han hecho una muy muy buena presentación de mi lado no tengo más que mencionarles algunas personas no estaban enteradas de que tenemos un curso normalmente los cursos los divulgamos en nuestra plataforma en la web y este ciertamente tuvo una demanda altísima tuvimos más de 62 participantes con unos 60 con unos 13 países ¿no? y estamos organizados casi en 15 16 grupos así que es una carga académica fuerte pero pero ya les estaremos notificando una nueva edición de este curso seguramente no sé si al segundo semestre pero sí al año que viene probablemente ahí va Walter del Senati un gusto enciendan las cámaras por favor y nos hacemos una foto para que quede el certificado también de que estuvimos el certificado electrónico Anita también si enciendes tu cámara hay muchos rostros de gente conocida no lamento no poderlo saludar uno por uno gracias también Jimena por tu apoyo allí en esta facilitación Anita por estarnos apoyando con todo esto por ahí vi también a Mateo de nada están todos con el micrófono que lo pueden deshabilitar si quieren saludar si quieren saludar mientras sacamos las fotos mientras hacemos las fotos y les reiteramos que contesten si pueden hola Jimena ¿qué tal? es un gusto bien qué buenos un gusto verles a todos estamos entonces con la primera foto Anita tú nos dices para a una solo sí estamos entonces Anita había otra página no todavía bueno tenemos vecinos acá de Uruguay también ahí veo a Jimena a Ureta un gusto Jimena saludarte ahora sí estamos pronto los colegas de Perú los colegas también allí de Paraguay mucho gusto verlos listos y está la segunda página también entonces listos excelente la verdad muchísimas gracias de vuelta y nos seguiremos viendo entonces para seguir viendo este mundo de las certificaciones que tengan un buen resto de día y hasta pronto vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.